Música ¿Sabéis qué es esto? Exacto, un teléfono y con él podemos hablar con otras personas ¿Qué necesitamos saber para llamar a otra persona? Muy bien, su número de teléfono Todos los teléfonos tienen su número y si queremos llamar, primero debemos marcar el número de teléfono de la otra persona Hay muchos números que sirven para identificar las cosas o sea, para saber de quién son ¿Has visto alguna vez esto? Claro, es la matrícula de un coche y sirve para saber de quién es este coche Si un guardia le pone una multa porque está mal aparcado apuntará la matrícula y como ya saben de quién es aquel número de matrícula le enviarán una multa a su casa En la carta pondrán la dirección de su casa que casi siempre tiene un número Como en las calles hay muchas casas para saber cuál es una le ponemos un número Ahora, ya habéis aprendido que los números también sirven para decirnos de quién es cada cosa O sea, para identificarlas como a los coches, los teléfonos o las casas ¡Toc!